Seguimos afianzando victorias. La Alcaldía Municipal de Sébaco, que dirige el compañero Luis Martínez Medal, dio por inaugurado una aula en la Escuela de Paso Carreta que alberga a niños de preescolar y primaria, a la vez que los fines de semana brinda educación secundaria a distancia. En nombre de nuestro gobierno municipal, de nuestro gobierno nacional, le hacemos la entrega. En nombre de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta, le hacemos la entrega de este pabellón para que cuidemos y sigamos adelante con nuestro gobierno. Estamos en este mes de victoria, en este mes de triunfo, en este mes de batalla y en este mes de resultado positivo de esa lucha que nuestros héroes y mártires hicieron durante muchos años para que hoy estemos aquí. Estemos aquí celebrando, estemos inaugurando y estemos entregándole a la familia estos centros de estudio de buena calidad y que vamos a seguir adelante. Entonces, muchas gracias padres de familia, madres y nos van a acompañar para ir a cortar la cinta. Hay que acompañar a nuestros niños. Vamos a acercarnos todos los adultos para que vayamos a cortar la cinta. Esta inauguración estuvo acompañada de un derroche de cultura por parte del grupo Ollanca y estudiantes de esta escuela que también demostraron sus habilidades en el baile. Todo se hizo posible gracias al acompañamiento de los padres de familias, quienes agradecieron nuevamente los buenos proyectos que solo gracias al Frente Sandinista han llegado a sus hogares. Don Luis Martínez aquí presente. La comunidad de Paso Carreta también se agrada en saludar a los miembros y directivos que combinan este gabinete. Y así mismo tenemos la cultura y el lujo de recibir a la comunidad de Carreta Quebrada, Las Conchitas, Las Brisas, Paso Real y el resto de miembros aquí que nos acompañan. Para nosotros es un honor muy especial. 237 mil córdobas fue el costo de la construcción de esta escuela que beneficiará a más de 100 estudiantes de Paso Carreta, Carreta Quebrada, Las Conchitas y otras comunidades aledañas. Entonces es una bendición de Dios. Gracias a Dios, a nuestro gobierno, al comandante Daniel, también a nuestro compañero alcalde Luis Martínez, que todos esos son proyectos que han venido a beneficiar a nuestras familias. Padres de familia, madres de familia, profesores, junto con los niños cuidemos esos bonitos regalos, porque es un regalo que Dios y el comandante nos mandan. Que cuidemos esos proyectitos que están porque también a los proyectos hay que darles mantenimiento porque si se dejan también se pierden. También hoy aquí presente quiero felicitar y desearles bendiciones también a algunos productores que sinceramente han sido solidarios siempre con nuestra comunidad, que siempre han estado presentes en todos los proyectos que hemos hecho en nuestra comunidad. En este 2017, a través del 5% destinado para la educación, la Alcaldía Municipal de Sébaco ha dado cobertura a ocho proyectos en totales, tales como la construcción de dos aulas, dos techados de plazoleta, reemplazo de cerca perimetral, construcción de juegos infantiles, entre otros. Todo esto como parte del modelo de educación con calidad.